El Martínez a toda la empresa llamada Samurai, así iniciamos en este 26 aniversario Vamos a iniciar, las guitarras tienen corazón esta noche Un éxito de Chachita Pedraza Así iniciamos, chicas, killer, player, body Y dice, ya llegamos Todos los carriajeros del sabor, desde el caminero chano, a hacer el agua Y dice, a ti tamadé, la popa y la solita Todos los privados del callejón, a papáres un pepo Chaventos, 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 chaventos Chaventos, 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 chaventos Apocalipsis Chironas, patos, twitter, cargos, farabones de Tlaxcala, cico Y dice, qué bonito dibujo de mi negrito Esta noche, todos los desamparados fueron de él Morritos K99, bachos, locos, bisajanos Peños de grisal, pequeños forever Patos, locos, chamacos, Mr. Robot Morritos, chiqui, bocadu, percubuela El famoso Mancha Doña Piri, su seguidito golpeadora, bufi, defensa La bonito dibujo, el rengo, el pensador Santi, Auri, Antony, yandita La pequeña Piri, Gato Robert, Brandon, para Gloria, Cari Hermano Piri, que desarrolla La banda de cándido de Cisla Taparachurburumais El cambio ha llegado El cambio ha llegado Dice Llegaron muñecos de San Felipe Chapulino en los dos y tres Martita, party Dice el famoso caballito La fiesta que te ofreta la flaquita Esa noche Marquita, Johnny, su herido Su herido, jefe Esa noche Denver, Boba, Cari Chapulino, Gaborelli Chapulino, Gaborelli Chapulino, Chapulino Esa noche Luqui Treinta de Chonoca de regreso Patotas, chuletas Y con sobre Retro Chonos de lento, Chapulino, uno, dos y tres Chingos, Luqui, perro Chico Gecko Siris LTV9 Todos los meses Rota el bolso Para el Ray-Ball Alza un sí que pone Luquista Jajajajaja El Gopi De la herida Sabina De la herida De la herida De la herida Esta noche Siempre les compran dorados Sí, amados Sí Gran Fonchal y Boyajas O gozos del valle De la herida De la herida Del sabor A un regatito Antony Para pagar contigo De la herida De la herida Dos rucas, panchos locos Patos locos De San Parán Fuerever Para borritos Jano 29 El sonido De fútbol Apejos al matriaco Con guión Ándale Sonido Gitano Mi compadre ¡Tabón! En Chile Pequeños Imaginar Siempre siguiendo La huella Luquista Pecha Del ruego Sobora Rita Metióla Dos patinas Dexga Donquys Sabrosos De corazón Malditas Infernales Para fin Y sabor Gloria Para judíos Y seman chuchazo Hola, hola, hola Jesús El show Está Comenzado Siempre te apoyamos Chuchito Los campanes Del sabor Don Pedro Pérez Y la maestra Vaticano Que nos enseñe Todo la maestra Todo, todo Con la voz César César Pedernos Saben el sabor El clavillero Chao La unera Tony El dinero Sábigo Del futuro Pipe y su esposa Sati Los niños rojos Del sabor Para el grillo De la CKZ ¿Dónde está? Llegaron Toda la banda De San Luis Potasí Ven chica 22 Don Tint Te llevamos En el puro corazón Guisao Esta noche Los puertas locos Ven chica 22 Esta noche La banda que se corte Salme con papi Chebella O Chisquico Pero Rafa Bacona Recomendrón Chucho Abuelo Pero Prega O Chepa Taz de la Medina En el sonido De su lujo Es un de la Chachita El cambio Ha llegado Dicen la voz De ardilla Eso Chico Clase Abrozo Archita Pigo Y Sandy Bus Carnero Chani Los borrachitos Ven A ver Amigos Nuestros pensaciones Como estamos iniciando En esta noche La PTC En este programa Todo el barrio De los locos Así nos anuncia La banda más grande La bella Rusia El famoso core Que ya nos acompaña En ese programa Pues un saludo Para todos los estelares Del sabor Como siempre 26 aniversario De Miguel Martínez Dicen la voz 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 Bueno pues continuamos en este programa, estamos hoy Iniciando, calentando botones, buenas noches Dicen Jaime, Rosión, Yaneda, Angélica, Alejandro, Dolores, Karina, Ezequiel, Melanie, Toda la Vida, Chucho, Vera En el sonido del futuro De los vitales y salimos en la escena, nos conocimos y una banda hicimos Los Morros 65 Así nos fuimos para el Bani, el Pillo, el Pinocho, el Cachorro, para el Buda Para saludar al Pizón Junior, el Freddy TV, para Pizón Borrego, la Maestra Patti Como siempre, Lucky Samurai de Corazón Un saludo porque llegó la TFC, mi compadre Jazz, el Rocky y toda la banda Como siempre, aferrados a Bueno pues esta bonita cumbia que va a ser